Música 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 uy 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 La vieja rara Sé que es un pamparrón que es el acecha de valentón Me ha pegado a más de dos, que yo no aguanto un cosco ojo Quiero a Yuyuyuy, qué miedo, mira cómo tiemblo y se ha de venir, lo es que lo acabó, soy muy bueno corriendo, dice que ya prometió que has de volver de nuevo con él, caray que veo le dolió, que lo cambiaras por mi querer. Quiero a Yuyuyuy, qué miedo, mira cómo tiemblo y se ha de venir, lo es que lo acabó, soy muy bueno corriendo, dice que ya prometió que has de volver de nuevo con él, caray que veo le dolió, que lo cambiaras por mi querer. Me llaman el cuerpo, y yo no lo scolpo, me llaman el cuerpo, y yo no lo scolpo. Me levanto de pronto en la mañana y me quito una pijama, las hembras desnudas y las cueñas me voy para la playa, me repuesto de pago en el palmero y como música noriata, me quedo buscando, esperando muy alerta hasta que llegue la carnada. Me llaman el cuerpo, y yo no lo scolpo. Me llaman el cuerpo, y yo no lo scolpo. Me llaman el cuerpo, y yo no lo scolpo. Me llaman el cuerpo, y yo no lo scolpo. Me levanto de cuán y me sereno cuando llegan las chiquillas. Son tan bonitas, son una linda rosa, son una maravilla. Me meto al mar, y me empiezo a deslizar, abrazado por la orilla. Cuando se despidan, yo me acerco despacito, y les agarro la rodilla. Me llaman el cuerpo, y yo no lo scolpo. Me llaman el cuerpo, y yo no lo scolpo. Extremamix. ¡Ajúa! ¡El ritmo! ¡Ajotado, Rompito! Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo. El día que quiera casarse, que se case con un viejo. Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo. El día que quiera casarse, que se case con un viejo. Porque el viejo si va a la calle, le trae guayaba, le trae manzana. Y cuando regresa, viene estropeado, y viene cansado. Y es a dormir enseguida. Pero el joven se va de rumba, no le trae nada. A medianoche viene borracho, como es el chacho, apenas llega. Es levantando la cortina. ¡Ay! Es levantando la cortina. Es levantando la cortina. ¡Ay! Es levantando la cortina. Es levantando la cortina. ¡Ay! ¡Levantando, levantando la cortina! ¡Ay! 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 Dicen que todas las noches un chico sale a caminar por la calle Todas las chicas del barrio se mueren por bailar con él Dicen que qué hará, qué pasó, otras muchachas van con él de su brazo Pues todas las chicas del barrio se mueren por bailar con él Yo quiero ser la que siempre está junto a su boca al despertar Que por las noches solo conmigo quieras soñar Yo quiero ser aquella mujer que entre sus brazos quiera tener Para bailar pegados y pachangar Ven papi, que te quiero, no te vayas Que me muero, dame un beso, ya no puedo más Ven papi, que te quiero, no te vayas Que me muero, dame un beso, ya no puedo más Ven papi, cuéntame las chicas de la espalda Recuerdos de una tarde tan linda Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía Gracias por ver el video.